Bueno pues hola amigos de YouTube, pues bueno como ven hoy les traigo 3 videos en serio en un día, wow creo que roto un record de mi canal obviamente Pues bueno aquí les tengo el dibujo de Kim Carlins para El Mundo de Cars de 1200 que pues bueno me lo pidió Y pues un saludo para él y para todos los que me estén viendo y pues bueno ya saben si quieren un dibujo pídanmelo en los comentarios y pues con gusto se los haré Pues bueno les dejaré el canal de El Mundo de Cars 1200 en la descripción al igual que mi Twitter Bueno pues creo que eso fue muy rápido, pero pues es todo y pues sin más que decir terminamos con el video, hasta luego